Hola, viernes 24 terminó la semana que tanto esperábamos que termine Ichimoku Fibonacci para sus canales de YouTube, Facebook, Twitter y StopTwits.com Voy a hacer un vedito bien cortito, cortito para mí es 40 minutitos para ver un papel que me quedó colgado, lo anuncié en uno de los videos y se ve que no lo subí, no lo analicé, no lo abrí el papel Comercial del TAT, un papel muy conversado, muy loteado, muy casineado, muy timbiado y con gente que, mucha mafia atrás del papel Esta es una, esto es un trazado semanal con la curva azul de la media móvil de 30 Estamos acá Un papel interesante porque si resuelve esto Pero si resuelve esto positivamente es un papel que tiene una proyección de 6 mangos así, por lo bajo Pero meses, ¿no? Si este grupito de velas van de marzo del 2015 Acá hay un año Así que calculen acá un par de años, qué sé yo Pero bueno, si a mí en un par de años me dan el ciento y pico por ciento estoy firmando Y si ya conserva el dólar, ni hablar Pero digamos que el papel está en este rango de trabajo Y esto lo tiene que resolver de alguna manera Vamos a hacerlo despacito porque el viernes estamos muy cansados Hoy fue una rueda horrible, cansada horrible Pero te dormías y la de Estados Unidos ni te cuento Bueno, este... Yo pongo este rango, se podría mejorar, ¿no? Un poco Por lo menos Llevarlo ahí Y... Ahí La idea es que el rango El que utiliza este método de cajas es Darvas Es muy interesante el método Darvas Quien lo quiera leer se los recomiendo El método Darvas establece esto Que el papel se compra cuando sale de la caja A cada rectángulo lo llama caja Puedo usarlo semanalmente o diariamente Y cuando sale de la caja se compra Y cuando vuelve a entrar Creo que diez centavos por abajo de donde salió Se pone el stop loss O sea, salgo Acá sería el caso Acá el papel sale Vuelve para adentro de la caja Entonces pongo el stop loss Diez centavos Antes de la salida De la vela de salida Que sería esta Y ahí pongo el stop loss Y si baja de esta línea Vendo Pero todos estos métodos Hay que tomarlos muy con pinza Porque el mercado argentino Tiene altas comisiones De entrada y salida Y derechos e impuestos Y en Estados Unidos Entras y salís De posiciones de cien mil dólares Por diez dólares En la plataforma que yo utilizo No sale nada Entrar y salir Por eso se hace intraday Por eso Aparte, bueno Obviamente el volumen De De Las comisiones Y el volumen Bueno, Ameritrade es más caro Pero el volumen Los volúmenes Justifican Todo Bueno Pero yo les quería mostrar Este papel Bueno, este papel está Para algunos estaba haciendo Como un canal Para algunos está haciendo Como un canal bajista Para mí está bien, lo vimos antes, estamos en semanal, la media móvil de 30 está entre derechita y por salir, claro, está en una etapa, creo que la llama 3, está en Weinstein, el método Weinstein, que es la de lateralización, la de definición, si rompe para arriba es de continuación alcista, si rompe para abajo entra en etapa 4. En etapa 1, 2, 3 y 4, la de 4 es la que se destruye el papel y él la espera abajo y le vuelve a dar el ciclo, pero en etapa 3 puede salir para arriba. Toco, no de oído, pero casi, si bien lo leí todo el libro, se los súper recomiendo, creo que estoy pensando en poner un link para que puedan bajar el libro los que no lo tienen, pero están por todos lados, entran a esa página donde yo bajo cat.cr y lo bajo. Bueno, entonces vamos a ver el papel como lo tenía yo, un poco ya más elaborado, compresión semanal, para mí el papel es este, le estoy diciendo, esta es la parte del papel que vale la pena, no, yo no quería esto, yo quería esta herramienta, perdón, bueno, ya había un videito, un gráfico de este papel anterior, pero bueno, un muchacho recién me mandó una consulta por Twitter, que creo que es abierto, lo ven todos, y me dice que hoy tocó la nube finita, que se yo, me encanta que se entusiasmen con la nube, que creo que acá se usaba muy poquito. El papel, vamos a trazar para ver dónde estamos, qué pasó, un fibonacci de esta pata, esta es la pata, la última pata alcista, la pata que arranca acá, la última pata alcista, espero que entiendan cuando yo les digo que es la última pata alcista, la última pata alcista es la última pata alcista, decía, tomo el máximo, que a la derecha no tiene ningún máximo superior, y tomo el mínimo, que a la derecha no tiene ningún mínimo inferior, esta es la última pata alcista, entonces, ok, en eso estamos de acuerdo, esta es mi última pata alcista, yo la estoy dibujando, imposible de que se vea, pero bueno, no tiene importancia, esta es la última pata alcista, entonces, trazo rápidamente un fibonacci, lo quiero hacer bien cortito, porque tengo que abandonar esto, entendieron, mínimo, máximo, me apoyo en el mínimo, tiro para arriba, repito, me apoyo en el mínimo y tiro para arriba, no se confundan con esto, porque después cuando yo sé, que cuando lo van a trazar, dicen, uy, ¿dónde era el máximo? voy de arriba para abajo, de abajo para arriba, entonces, para estudiar el retroceso de fibonacci, para quienes no vieron el vídeo, que lo tienen que ver, es mandatorio, se apoyan en el mínimo inferior, que no tiene ninguno a la derecha que sea inferior, y tiran para arriba el fibonacci, y paran en el máximo superior, que no tiene ninguno a la derecha, el mínimo no hay nada acá, ahí les hago el dibujito, y el máximo no hay nada acá, listo, el papel hizo su máximo, que fue 4.03 creo, 4.05, y después se desmorona nunca más, y se establece acá una primer parada en el 61.8 como corresponde, no es magia, es fibonacci se llama este indicador, para en el 61.8, los más arriesgados compran acá, y no venden acá, ese es el error, no haber interpretado que acá había que vender, ¿cómo? bueno, esto fue en enero, no podemos hablar ahora, viene la mafia y te lo vuelve a bajar, habría que ver acá cuándo fueron las OPEX, viene la mafia y te lo vuelve a bajar acá, y vuelve a parar en el 61.8 religiosamente, religiosamente, o sea una vez que se estableció el primer, una vez que se estableció el primer mínimo, que es un poquito abajo del 61.8, porque como saben que, que acá mucha gente pone el stop loss, te lo estiran un poquito para llevar adelante, llevarse todo lo que pueda, una vez que te afanaron todo esto, vuelven a entrar, y en vez de vender acá, que es el 23.6, que sería el 77.4 inverso, entonces, vuelven a bajarlo, y te hace un doble piso, entonces vos decís, bueno, ahora ya está, doble piso, 61.8, ya no me invocan, compro, y acá entró un poquito de plata, acá salió toda asustada, y acá entró la plata, vuelve a hacer otro toque, decísmelo banco, ya un tercer, siempre aparte de uno, uno más alto que el otro, este es el más bajo, uno intermedio, pero tocó una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco veces, acá tocó el 61.8, un genio, Figo, sale para arriba, pero está bien, porque, a partir de acá, hay tendencia, el sistema de nuevo, acá no, porque hay un máximo inferior, al anterior, y un, un, un mínimo, igual, bueno, llegué acá, y acá presenta balance, marzo 14, presenta balance, y vuelta a 61.8, y bueno, mañana sale, no entra plata, la gente no, no, ya no come vidrio, pero no contentos, no conformes, con haberte comido el bolsillo acá, te lo bajan, y te lo bajan bastante, y te lo vuelven a bajar, yo lo interpreto en estos términos, disculpen la, que parezca crueldad, pero no, para, para conocimiento de ustedes, yo tomé, posición, en esta área, yo debo tener un, 3.30 y pico de, de promedio ponderado, de mis compras, pero estoy súper tranquilo, eh, absolutamente, porque este, este, este es el verdadero stop loss, donde está el cambio de tendencia, pasa que hay que aguantarlo, este, no es este, es este, a partir de acá, sí, cuando retrocede el 100%, ahí sí me voy, porque ahí sí va a sangrar, entonces, mientras tanto, yo lo miro, disculpen, yo lo miro ahí, tranquilo, en semanal, y digo, hasta acá hay que aguantarlo, está prolijito el papel, no está mal, depende de donde entraste, si entraste acá, sos un genio, si entraste acá, y estás conservando, todavía te estás comiendo las uñas, bueno, listo, se termina comercial del plata, está bien el papel, está respetando, los mínimos, los máximos, eh, salió, salió, acá hizo un doble piso, salió, pero bueno, este, depende de las exigencias que uno tenga para su capital, qué, qué premio quiere, hasta dónde, hasta dónde lo va a esperar, cuánto puede aguantar, lo estás caucionado, no estás caucionado, tu estrategia es de entrar y salir, o es de, de quedarte y esperar, eh, lo vas a buscar en 6, en 4, mi estrategia es entrar acá, para, en 4, lanzar, acá, me salió un poquito mal esta parte, bueno, ahora esperaré, y un día de esto, llega acá, y pim, lanzo, hago tasa, que es la única operación que yo hago con opciones, y, este, me cubro, si sube, recompro lo lanzado, si baja, este, empiezo a achicar la baja, o vendo, qué sé yo, si me canso, o me aparece otra oportunidad para hacer otra cosa, y me quiero comprar más Garo Value, o vendo, esta era mi zona de entrada aproximadamente, mi promedio de entrada, y lo único que me faltaría, es encender, el Fibonacci, otra vez, el Chimoku, entonces, hoy, un oyente del programa, no, un follower, me, me dice, me manda un tweet, que me dice, el papel tocó, eh, la parte más finita de la nube, acá, es un señal de debilidad, y, yo le contesté, muy, sintéticamente, le digo, miralo en semanal, el papel es una belleza, belleza son las mujeres, pero bueno, nosotros estamos enamorados de nuestros papeles, le digo, miralo en semanal, y van a ver, que la nube, lo sostiene, se deja penetrar un poquito, estoy hablando de la nube, y después el borde le hace de, de soporte, así que, y como sigue para arriba, el soporte está subiendo, a este soporte, dinámico, sí le creo, al que no le creo, es a este diagonal, entonces, este, acá se va a detener un tiempo largo, haciendo esto, si es que sale para arriba, o sea, 340 y pico, es la zona, de, pelea, esta es una zona de pelea, si la pelea dura mucho, va a ser pomada las, los lotes, pero bueno, porque esa zona de pelea, correspondería, uso esta barra, para no dibujar otro de vago, claro, corresponde a este, a estas velas de acá, ok, entonces, este, el papel está, por llegar acá, y probablemente acá, si no pasan terribles cosas, en el mundo, en China, y en el, país, ya no, vos ahora somos, somos pagadores, en serio, entonces, le dije eso, cuando tenés la duda, míralo, míralo semanal, y vas a ver que el papel, rebota en el borde de la nube, está todo perfecto, y, y, ¿por qué debilidad? el papel viene de abajo, y hay una nube muy finita, y la nube finita, se pasa silbando, no, la nube finita, es fácil de pasar, después veremos, cómo sigue el dibujo, y por ahí, los 3.45 en el diario, fácil de pasar también, pero no, debilidad sería, si esta, me la rebota para abajo mal, pero incluso, como fue hoy, nada, la rebotó, fíjense, está respetando, si viene para acá, y bueno, sí, puede ser que venga para acá, y que vuelva, puede ser que haga esto, y vuelva a intentarlo, otra vez más acá, que sigue siendo tan finita, pero bueno, cuando estábamos acá, estábamos nerviosos, ahora estamos más tranquilos, por ahí nos ponemos, un poquito más nerviosos, y después nos da tranquilidad, o puede ser que camine por acá, y de repente, algún driver, de, de, no sé qué, la cruce, o para los lotes de junio, este, la lleven arriba, y después la destruyen, es la bolsa, pero, eh, creo que, para el lotero, no le importa nada, lo que le estoy diciendo, y para el, larguero, miralo en semanal, y qué más te da, si voy a hacer una mecha acá, y otra acá, no es un papel que vaya a salir, ahora empieza a crecer el volumen, y bueno, sale, en el diario, estamos con el RSI, mirando para abajo, en zona neutra, y estamos con el DMI, con dominación de compradores, la verde, y con una tendencia bajita, 17 puntos, no está mal el papel, es un papel, que, tranqui, despacio, el mercado argentino, es así, bueno, esto fue, comercial del plata, que se los debía, vamos a preparar, algo el fin de semana, tengo ganas de, bueno, vamos a hablar de un poco, el mercado americano, del Merval, que hoy no fue una gran cosa, y les quiero enseñar, enseñar, no, olvídense, les quiero explicar, cómo hago yo, intradiario, nada más que eso, pasen, lindo, chau.